Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a dar la supremacía constitucional, qué significa, qué quiere decir y con qué artículo se respalda y cómo se realizan las reformas constitucionales. Entonces, ¿qué quiere decir que la supremacía constitucional? Quiere decir que la constitución es la ley suprema de un país, que nada la puede superar y nada la puede contradecir. Entonces, bajo este régimen, nuestra constitución es la ley suprema de nuestro país, por lo tanto es lo que se debe acatar y no puede ser que ninguna ley la contradiga, como habíamos dicho, eso sería anticonstitucional. Arriba de toda la pirámide, imagínense una pirámide, la constitución nacional apoyada en el artículo 31 nuestra ley suprema. ¿Qué le sigue en importancia? ¿En jerarquía? Le siguen los tratados internacionales, estos tratados que Argentina firma y ratifica con el exterior que pueden ser de diversas índoles. Por ejemplo, el problema de derechos de niño, que fue un trato internacional que se afirmó con la ONU y que eso tiene validez dentro del territorio argentino siempre y cuando no contradiga la constitución nacional. Los tratados de integración regionales, como pueden ser MERCOSUR y económicos. Las leyes nacionales y, por último, los decretos y las resoluciones. Esto también aplica a las provincias porque las constituciones provinciales, básicamente, tienen a la constitución nacional por encima de la pirámide, después a la constitución provincial y después a las leyes provinciales. Esta es la jerarquía que tienen las leyes. Uno siempre tiene que ir de arriba para abajo en cuestión de la reglamentación de derecho. Entonces, ¿qué pasa con los tratados internacionales cuando estos tratados no respetan las leyes nacionales? Está por encima de las leyes. Si un tratado tiene algún artículo que contradice a una ley, está por encima en cuestión de autonomía y en cuestión de jerarquía. Entonces, sí puede pasar de que un trato internacional contradiga una ley nacional. Lo que no puede pasar es que un tratado contradiga algún artículo de la constitución nacional de un país. Eso significa que es anticonstitucional y que, por lo tanto, se deroga. Entonces, ¿cómo se realiza la reforma constitucional? El artículo 30 avala esta reforma constitucional, o sea, la necesidad de cambiar alguna parte de, o directamente sacar, eliminar o reemplazar alguna parte de nuestra constitución o algún artículo de nuestra constitución. Y tiene dos etapas, la etapa preconstituyente y la etapa constituyente. En la etapa preconstituyente se le informa, el Congreso es el que informa, la necesidad de realizar una reforma constitucional. Y la etapa constituyente es la del proceso en sí mismo. Por ejemplo, en la etapa de preconstituyente el Congreso necesita dos tercios de los votos para poder avanzar con esta reforma constitucional y también para aprobarla en su debido caso. En la etapa preconstituyente se informa a la ciudadanía esta necesidad de reformar la constitución, se tiene que informar adecuadamente cuál es el artículo que se quiere reformar y cuáles son las cosas que se quieren agregar. En función a esta información a la ciudadanía comienzan dentro del Congreso los debates. Dentro de este periodo de debate se realizan ciertas convenciones y ciertos debates acerca del contenido de las reformas. Los partidos políticos tienen que presentar un candidato o dos candidatos, depende el motivo y el programa para la reforma de la Constitución. Que ellos agregarán las cosas que crean pertinentes según el caso o el artículo que se desea reformar. Este proceso involucra largos debates dentro del Congreso y aprobación con dos tercios de la Cámara para poder finalmente que esta aprobación salga hacia el cargo ejecutivo, o sea, el presidente y luego el presidente lo apruebe y lo publique en el boletín oficial. Entonces este es un proceso que lleva tiempo, generalmente pueden ser meses de discusiones, de debates y de presentación de programas por parte de los partidos, pero fíjense que es el Congreso el que primero tiene que comunicar la necesidad de una reforma constitucional porque es el órgano más representativo que tenemos. Entonces sería como la forma más democrática de poder realizar una reforma constitucional. Bien. Pregunta, ¿para qué hablemos? ¿Cuáles fueron las reformas constitucionales más importantes? Eso lo pueden encontrar en nuestra Constitución. ¿Y en qué se basa en el artículo 30 y 31? ¿Ustedes piensan que sería necesario reformar alguna parte de la Constitución en este momento? ¿Sería eficaz esa reforma? ¿Por qué? Lo vamos a discutir en comentarios y luego lo vamos a volver a ampliar en NIT. Nos vemos.